20 sobre el noroeste del territorio nacional. Este sistema estará provocando nublados y lluvias en las zonas altas de Baja California, Sonora y Chihuahua y caída de agua nieve, lo cual estará provocando una baja de temperaturas principalmente en el transcurso de las madrugadas y por las mañanas tenemos la circulación anticiclónica en el resto del país, lo cual estará ocasionando un alza de temperaturas principalmente en la tarde y estará provocando un ambiente cálido y también estará provocando bajo potencial de lluvias. Se mantiene en casi toda la República Mexicana, sin embargo, sobre el noroeste del territorio continuamos con presencia de lluvias y también estaremos teniendo estas caídas de agua nieve en las zonas altas. En Tijuana tenemos una temperatura de 18 grados con un cielo mayor nublado, en Chihuahua 22, en Durango 26, en Guadalajara un cielo totalmente despejado, sobre Ciudad de México 23, en Acapulco 30, 27, en Oaxaca, en Tuxtla y en Mérida están oscilando entre los 28 y 31 grados. Sobre nuestro estado tenemos temperaturas que oscilan entre los 27 y 29 y cielos totalmente despejados. El pronóstico extendido para el bello puerto nos indica máximas que alcanzan tan solo 28 grados, una mínima que ya desciende a los 19 grados. Cielos despejados, el día sábado tendremos presencia de esta nubosidad ya para nuestra capital. El día de mañana amanecemos despejados, una máxima de 30 y una mínima que desciende a los 14 grados. El día viernes y el sábado vuelve la presencia de nublados, sin embargo el domingo y el lunes tenemos un cielo totalmente despejado sobre Guamuchil, máximas que se mantienen en los 30 grados, una mínima que desciende a tan solo 15 grados, sensaciones térmicas de 32. Seguimos con estas temperaturas bochornosas por la tarde, sin embargo ya en la madrugada y en la mañana baja el termómetro bastante, sobre todo en la zona alta estará bajando hasta 14 grados, una máxima de 30 y cielos despejados, presencia de nublados el día viernes. Y ya en los mochis el día de mañana amanecemos con 16 grados y por la tarde registramos 29 y un cielo mayor nublado que se mantiene hasta el día sábado y el domingo tendremos un cielo totalmente despejado. En esta ocasión nuestra fase lunar es luna nueva y su salida se registra a las 11 con 47 y la puesta de la luna a las 23 con 4 minutos, la salida del sol a las 6 con 37 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Y bueno, esta fue toda mi información, regresamos al estudio contigo Lupita.